Bueno, perdón, si no se ve bien, pero bueno. Vamos a hacer el tag de la amiga. Y empecemos con el tag. La primera pregunta es, ¿dónde y cuándo nos conocimos? Pues nos conocimos en el portal abajo. Venimos a jugar y ya está, ¿no? Y nos conocimos ahí. ¿Y cuándo? Yo me acuerdo que tenía 11 años. Y supongo que tú 12. 12 o 13. Sí, ahora tengo 17. More or less. Un recuerdo juntas. Cuando estábamos en el parque, pues jugábamos, cuando éramos más pequeñas. Yo tengo más de recuerdo así que las borracheras. También. Describiros en una palabra. Loca. Tú, alegre, muy alegre. Siempre está riendo. Algo que no nos guste de la otra. Muy bruta. ¡Qué falta! O sea, siempre está riendo, se no y no. Hay cosas que no se toman muy en serio. Poco seria. Es un poco seria. ¿Se llaman de alguna forma especial? No. ¿Quién tarda más en arreglarse? Tú. Tú. Ella. Sí. ¿Y cómo se siente al ser amiga de una youtuber? Una persona que ha sido yo. Me siento especial. Una fan suya. Soy una más fan. La otra quiere llegar a ser. Quieres ser enfermera. Enfermera. Claro. Para curar a los malos. A los buenos. ¿De los malos? Audiovisual. Ah, eso, eso. De eso de grabar. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Que es muy alegre. Que está siempre riendo y que me divierto mucho con ella. Para mí me gusta salir con ella y con el nubio, que son chistosos. Bueno, entonces hasta el viaje. Está aquí el video de hoy, inclusive cosa cortita, pero es para que conozcan a sus mejor amigas. Que soy yo. Así soy yo. Entonces nos vemos en el próximo video y chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!